Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele. Les decíamos antes de la pausa que vamos a conversar en los próximos minutos sobre distintos temas de actualidad política, económica, social acá en nuestro país con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, secretario general además del Partido Colorado. Buen día, Sanguinetti, ¿está por ahí? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Cómo no, acá, desde Punta Carreta o desde esta nueva residencia que tenemos todos, que es el Zoom. Está muy bien. Un placer saludarlo como siempre. Sanguinetti, tenemos varios temas para hablar con usted en los próximos minutos, pero no puedo dejar de comenzar preguntándole por lo que antes de la pausa estábamos comentando acá en estudios, el fallecimiento del expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem. Usted ayer habló con varios medios, no solo de nuestro país, sino también medios internacionales, sobre lo que fue la figura de Sanguinetti y particularmente su relación con Uruguay. Usted destacó el papel que jugó su rol en la formación del Mercosur y también dijo que Uruguay perdía a un amigo. Le pido una reflexión nuevamente, por favor. Son 10 años marcantes de la vida argentina, con una personalidad llena de luces y contraluces, pero podemos mirar en dimensiones distintas. Si lo miramos como uruguayos, sin ninguna duda, fue alguien muy cooperativo, alguien muy amistoso, que fue fundamental en la construcción del Mercosur, porque en el periodo anterior, con Sarney y Alfonsín, veníamos tejiendo una relación bipartita y tripartita, pero luego eso cuaja, como digo, en el Mercosur, que se firma ya entre Menem y el doctor Lacalle. O sea, sin duda fue un presidente muy cooperativo para Uruguay. Bastaba llamar y él estaba enseguida tratando de buscarle una solución. Otra segunda dimensión es la personal. Era afectuoso, cariñoso, no era ríspido, era difícil pelear con él. Se podía discutir, pero nunca salía de ese tono fraterno, digamos así, ¿no es verdad? Era su característica personal. Como también lo era lo que fue su aspecto, ¿no? Porque cuando irrumpió en la vida argentina, es para un estudio semiótico, ¿no? Cual era de origen libanés y aparece la vida argentina como la imagen de la criollidad. Era Facundo Quiroga, otro riojano que renacía, poco menos. Luego las patillas se fueron achicando y se fue ciudadanizando un poco más. Otra, una tercera dimensión naturalmente es el gobernante argentino, donde fue una figura también muy marcante por su audacia, como digo, sus luces, sus contraluces. Recuerdo que cuando sale electo me llama y quería verme. Bueno, viene a Suárez, ahí lo recibo. Lo conocía de antes ya, ¿no? Y entonces me cuenta lo que pensaba hacer, las privatizaciones, la deregulación. Y le digo, pero Carlos, a vos te votaron por peronista. Te van a matar. Vos vas a privatizar lo que el general nacionalizó. Me dice, no, 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 el general hizo muy bien el nacionalizar en aquel momento. Y si hoy estuviera vivo, haría lo que voy a hacer yo, que es privatizar, porque los teléfonos no andan, porque las empresas son un desastre. Bueno, le digo, bueno, no sé, te van a matar. No, 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 dice, vos a ver que no. Dice, eso sí. Me agrega. Los peronistas no sabemos mucho de privatizar, sabemos más bien de intervenir y hasta confiscar. Así que vamos a ver, pero voy a llamarlos al Sagrada y a ver si me ayudan. Esta anécdota define mucho esa personalidad que tuvo, como digo, muy marcante por las privatizaciones, muy marcante luego por el plan Cavallo, también con muchas turbulencias, por los episodios de corrupción en las privatizaciones, por episodios como el de la AMBIA y eso, que nunca terminaron de aclararse, que si bien no estaban referidos a él personalmente, sí, a gente que andaba por ahí cerca de él. En fin, es una década de grandes episodios, algunos positivos, otros negativos. El propio plan Cavallo fue un éxito en su momento, estabilización. No, pero se cometió el error de enamorarse de él y no retocarlo, digamos así, cuando ya estaba agotada, digamos, esa estabilidad monetaria decretada por ley. Pero en todo caso, es evidente que fue un peronismo muy heterodoxo. No es un peronismo nacional. Usted lo decía justamente recién en la presidencia que además estuvo marcada por hechos, algunos hechos de corrupción, por el caso de la AMBIA que nunca terminó de aclararse, pero que sucedió durante su gobierno. Y además una política económica que termina con la crisis espantosa de 2001 que tuvo que vivir la Argentina y el siguiente presidente que finalmente tuvo que dejar la presidencia. Eso también tuvo fuerte peso en el gobierno de Menem. Desgraciadamente, la mayoría de los presidentes argentinos han tenido esos altibajos. Porque Menem sube en el momento que mi querido amigo Raúl Alfonsín tuvo que dejar anticipadamente el gobierno también acosado por una crisis económica. Diez años después, en un periodo, como decimos, con momentos de expansión importante de la vida económica, luego se hunde también en esa misma crisis. Y yo creo que siempre el tema es el mismo, que es el exceso. Lo que en cierto momento puede significar un avance, como fue la estabilidad de Cavallo, digamos. Pero luego eso se prolonga indefinidamente, se empiezan a jugar, a liberar cheques a la cuenta de esa estabilidad que termina siendo ficticia y que termina en esta crisis fantástica, como la que terminó también él, que es la hereda de la Rúa, que a su vez cae en medio de otra crisis también económica y social en el caso de él. Sanguinetti, bueno, podríamos hablar mucho rato del expresidente argentino Carlos Menem, pero si me permite, quiero cambiarle de tema. La semana pasada, el Partido Colorado, encabezado en el acto por usted, en la Casa del Partido Colorado, presentó lo que se llama estas ideas para un nuevo impulso al gobierno, un documento con propuestas de carácter económico, social para hacer frente a la crisis que está marcando la pandemia en nuestro país. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué la presentan de esa forma? ¿Por qué no se hace en conjunto con el gobierno, con el presidente Luis Lacalle Pou? El propio mandatario dijo que todas las propuestas son bienvenidas, pero que la decisión final la toma él como presidente y que no comparte el gobierno, no acepta compartir las decisiones del gobierno. ¿Cuál es la opinión que usted tiene y por qué se toma esta decisión por parte de su partido? Bueno, primera cosa, el Partido Colorado es parte del gobierno, ha trabajado dentro del gobierno y hemos estado de acuerdo con todo lo que se ha hecho en este año, en una línea de prudencia, en una línea de pragmatismo, porque cuando se desata la pandemia hubo que cambiar el libreto, y un libreto que iba en la línea de reducir el déficit y tratar de ajustar las cuentas fiscales, hubo que por el contrario ir en la dirección contraria. Y yo diría que el Uruguay en este año ha tenido un éxito, y eso es lo que, por eso hablamos, ¿por qué? Porque estamos en otra etapa, se termina el primer año del gobierno, y ahora tenemos por delante un año distinto, con dos características un poco contradictorias, si se quiere. Por un lado, una prolongación de la pandemia que no estaba, que no era esperable, y un segundo semestre que con la vacunación se piensa que va a ser más favorable. En ese contexto, entonces, quedamos algunas ideas, vuelvo a decir, ratificando lo que se ha hecho, porque el Uruguay en este año ha tenido éxito en el enfrentamiento a la pandemia. Sin ninguna duda, es el país de toda América que muestra los mejores resultados. Los números son siempre dolorosos, porque estamos hablando de enfermedades y de muertes, pero la realidad es que el Uruguay tiene 14, digamos 15 muertos, 15 fallecimientos, casi mil habitantes, mientras Alemania tiene 70, nuestros vecinos, Argentina y Brasil, 111, o sea, o 112, quiere decir que es 15 a 112, siete veces más los resultados. Los resultados, digamos, muestran eso en este territorio, que a su vez es el resultado de una política prudente, que en lo económico también ha tenido un manejo adecuado, porque no faltaron fondos para atender la situación de la pandemia y la situación social también. Acá no hubo ortodoxia, como a veces se habla, porque si se hubiera ido a la reducción del déficit a rajatabla, estaríamos de acuerdo, pero acá el déficit aumentó, el déficit aumentó a 800 millones de dólares, saltamos algo así como de 2.300 a 3.100, también, quiere decir que acá estamos lejos de cualquier ortodoxia. Ustedes dicen que puede aumentar el gasto aún más, Sanguinetti, el Partido Colorado. La política siempre son grados, a mí siempre me han acusado de demasiado gradualistas, bueno, yo creo que la política son grados, como hablábamos recién de la Argentina, que es tan maximalista y por eso blanco y negro, negro y blanco. Bueno, personalmente creo que lo que se ha hecho está bien, digamos que los 500 millones de dólares, más o menos, que hablaba la ministra en los temas sociales, con algunos reajustes internos se mantendrán y pensamos que todavía hay una capacidad de expansión de unos 100 millones de dólares más que lo que estamos proponiendo. Es decir, todo esto es en la línea, digamos, general del gobierno. Y nos parece importante porque hay que darle asistencia a las personas, hay que seguir dando y profundizar asistencia a las empresas y en nuestro caso pensamos también que hay que acelerar la realización de obras. Obras no que hay que salir a inventar, son las obras que están proyectadas, que es la lista que se dio en el presupuesto, pero pensamos que si se emite ahora un bono de infraestructura y vivienda recogiendo dinero del mercado de valores, digamos, para agregarle a los recursos naturales un recurso nuevo. Y luego se busca un mecanismo ágil a través de la corporación que es un mecanismo que no puede ser la norma, pero sí la excepción en este momento tan particular para darle mucho más agilidad a la ejecución. Buen día, Sanguinetti. Para discutir este tipo de propuestas, ¿usted cree que la coalición debería tener algún tipo de organicidad? Y ya con esta pregunta le sumo otra. ¿Cree que la coalición debería ir hacia alguna fórmula que le dé una existencia permanente de alguna manera? Bueno, dos cosas. La primera, ya hace muchos, muchos, muchos meses que lo planteamos, que sería bueno un ámbito, no para intentar el gobierno, como a veces simplistamente se dice, sino para tener un ámbito de debate o de discusión, de cambio de ideas, con la mirada del mediano plazo. Creemos que eso es útil y podría complementar lo que son los mecanismos actuales radicados en el Parlamento y radicados de algún modo también en el gabinete, pero el gabinete no ha funcionado mucho en el sistema de consejo de ministros. Lo segundo que usted me plantea, bueno, eso lo dirá la vida. Personalmente creo que la demografía política del país ha cambiado y que se han generado, digamos, dos espacios. Un espacio más hacia la izquierda, un espacio más hacia el centro, si se puede llamar izquierda al frente, y más hacia el centro si puede llamar esta coalición republicana. Pero el hecho es que el tiempo irá diciendo. Personalmente creo que la demografía hoy no lo está imponiendo. Ya no lo impuso antes y ya no lo impuso hoy. Sobre todo la lógica de la doble vuelta, la lógica del balotaje, que naturalmente ha cambiado los parámetros y que impone siempre esa tendencia o esa inercia, en virtud de lo cual en la segunda vuelta se vota la opción más cercana, aunque no se haya votado en la primera vuelta. ¿Y cómo sería? ¿Como un nuevo Frente Amplio con su estructura? ¿Hay algo para aprender del Frente Amplio en ese sentido, entonces? No hay ni para aprender ni para desaprender. Somos partidos distintos. La construcción del Frente Amplio tampoco nació con una idea tan clara, digamos así. Sí, recordemos cómo nació, impulsado por el general Sereñi, el comunismo entró muy arregañadiente, el MLN hoy mayoría estaba muy lejos, hubo mucha reticencia, en fin, se fue armando con el tiempo y se fue consolidando. ¿Esta coalición republicana se consolidará? ¿O no? Ya lo veremos. Naturalmente también reflejamos tradiciones distintas, partidos distintos, perfiles distintos. Es decir, tenemos una historia, el Partido Colorado y el Partido Nacional tenemos una historia. La nuestra marcada por el siglo largo de gobierno cuya construcción impregnó, digamos, las instituciones del país. Esto mismo que estamos hablando ahora hace poco de la pandemia. ¿Qué es lo que ha funcionado? El llamado Estado vallista, las asignaciones familiares, los seguros por desocupación. Es decir, eso es lo que nos ha identificado en nuestro ADN. Distinto en matices al Partido Nacional, sí, en muchos aspectos distintos. La laicidad republicana, por ejemplo, la cual nosotros somos, digamos, mucho más, digamos, ortodoxos en la materia. En fin, hay matices diferenciales, somos partidos distintos. ¿Cómo hay que leer la demora del gobierno o del presidente de la calle POU de constituir este espacio que está reclamando el Partido Colorado, pero que también ha reclamado otro socio importante de la coalición como Cabildo Abierto? ¿Qué le ha dicho la calle a propósito de por qué no se está instalando un ámbito como ese que reclaman los socios? Miren, no estamos discutiendo eso en ese terreno. Él, en Melo, el año pasado, a fin de año, dijo que le parecía interesante procurar esto, que de modo que no es que él esté en contra, simplemente en una situación de emergencia, él ha actuado, en fin, dentro de su característica personal, yo diría que tratando de afirmar una personalidad presidencial que ha instalado. Porque, entendamos no, un presidente joven, sin experiencia administrativa, no dejaba de ser un desafío muy fuerte y en cierto modo una incógnita, no era alguien probado, nunca había sido intendente, nunca había sido ministro, que es lo que más valoriza la actuación del doctor Lacalle Pou, porque justamente sin esa experiencia, sin embargo, estaba a la altura de las circunstancias. Personalmente, pienso que él actuó, digamos, tratando de afirmar fundamentalmente su capacidad de conducción personal y eso lo ha instalado y lo ha logrado, ¿no? Se podría estar más a favor o menos de su actuación, lo que nadie puede discutir. ¿Está a favor más o menos de su actuación, Sanguinetti? ¿Eh? En esta forma de marcar perfil del presidente. Estoy totalmente a favor, ya dije que estoy totalmente a favor y lo reitero, ¿no? Lo llamó Lacalle Pou después del comunicado este de la conferencia de prensa en la que ustedes de alguna manera le dicen que está bien lo que viene haciendo pero que se puede y se tiene que gastar un poco más. ¿Recibió alguna comunicación por parte del presidente? No, no, luego no hemos hablado, hablamos antes, porque yo el día antes lo llamé para contarle. O sea que no sabe lo que piensa, digamos, todavía sobre su propuesta. Mira, vamos a proponer unas ideas en las líneas generales del gobierno, de modo que esto no es ni cuestionamiento ni contradicción, simplemente son ideas que se expresan públicamente como nos expresamos públicamente los partidos y los dirigentes políticos. Es nuestro rol. Pero usted no le presentó las propuestas antes de presentarlas públicamente, o sea, el presidente no las conocía, no conocía el documento antes de que ustedes lo presentaran públicamente, ¿no? Exactamente, sí, sí. Mantenemos un diálogo fluido, y uno nos parecía muy importante que cuando apareciera esto entendiera lo que luego claramente quien miró la conferencia de prensa habrá entendido bien y que estábamos en las líneas generales, en las líneas generales del gobierno simplemente tratando de ajustar algunas ideas para un momento distinto. Pero el Partido Colorado con esto sale a marcar su peso en la coalición. Le comento una cosa un poquito más. Una pandemia que se prolongó más de lo esperado y que eso también hace a la ratificación del acierto de las políticas que no fueron ortodoxas sino prudentes. Porque fíjense, que si hubiéramos hecho lo que propunía el Frente Amplio, que eran 1.500, 1.600 millones de golpes que hubiéramos gastado en la mitad en el trimestre digamos de mayo a septiembre o algo así, hoy estaríamos en una situación crítica. Estaríamos en una situación tipo argentino, tipo Brasil, ¿no? Porque no estaríamos con ninguna capacidad de crédito para afrontar esta etapa nueva que trajo esta inesperada esta inesperada prolongación de la pandemia más de lo que razonablemente se podía esperar. Por eso digo, ratificamos esa conducción que fue muy pragmática y también prudente. Se manejaron los recursos del Estado, se aumentó el déficit, vuelvo a decir, no es que a casi achicó el déficit, no se gastó más. El déficit ya era importante, era casi 5%, hoy está mucho más, pese a su vez a que cayeron los recursos. De modo que estamos en una situación compleja y también hay que entender otra cosa, me parece. Y es que pensamos que el país sobre la primavera puede iniciar de nuevo una reactivación, muy especialmente en cuanto se reactiva el turismo que ocupa tanta gente. Pero no vamos hacia un mundo de prosperidad, estamos en un mundo en crisis. algo en China, Estados Unidos tiene la caída económica más grande que tiene desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no vamos a un momento de prosperidad. Son todavía tiempos muy difíciles, muy difíciles que hay que seguir afrontando de este modo, a mi juicio, con los mejores resultados posibles. Tanto en lo económico y social, en Uruguay no ha habido hambre. Si se han gastado 74 millones de dólares en la canasta familiar, bueno, estamos hablando de que se ha hecho todo el esfuerzo posible en esa dirección. Pero son todavía tiempos muy difíciles que hay que afrontar con inteligencia, con prudencia y con enorme sentido de responsabilidad. Sanguinetti, antes de irnos, nos queda poquito tiempo pero no queríamos dejar de consultarle por un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el pasado 8 de febrero en el que decía concretamente hace 48 años que comenzó el golpe militar, hoy recordamos la resistencia del almirante Zorrilla, también el rechazo del vallismo, no olvidemos la adhesión al golpe del Frente Amplio y la CNT. Este mensaje causó mucho revuelo, incluso causó y generó la respuesta bastante enojada y ofendida por parte de dirigentes del Frente Amplio. ¿Por qué hizo ese comentario? ¿Por qué usted está convencido que esto fue así? No, mire, yo no estoy convencido, los hechos hablan. No fue el Frente Amplio el que apoyó el golpe de Estado. Bueno, hay gente que parece practicar el olvido como política. Están los hechos, descarnados los hechos, descarnados. Comunicados 4 y 7 y irrupción por primera vez en la vida política de la Fuerza Militar con los tanques en la calle, un hecho comunicado 4 y 7 condicionando al gobierno. Actitud de los partidos tradicionales de un modo, el Frente Amplio, todos sin excepción, todos, están los discursos en el Parlamento, están las declaraciones en los diarios, se habla del gobierno popular y nacional, se habla de una nueva perspectiva, se habla de que los comunicados 4 y 7 son una esperanza. Todos los senadores comunistas, todos los senadores socialistas, todos. La única voz distinta fue el doctor Quijano en marcha que dice, señores, esto es un golpe de Estado militar y hay que parar esto. Pero, Sanguinetti, perdóneme, el general Liber Sereñi llamó la resistencia en aquel momento, no apoyó el golpe de Estado. ¿Perdón? El general Liber Sereñi llamó la resistencia en ese momento, no apoyó el golpe de Estado cuando el comunicado 4. No lo entiendo bien, yo creo que el comunicado 4 y 7, nadie, nosotros no estuvimos a favor de la erupción militar. No, no, pero el Frente Amplio en su totalidad tampoco, el Liber Sereñi llamó la resistencia en aquel momento, no estuvo, no apoyó. No señor, usted está muy equivocado, o no conoce los hechos. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue entonces? ¿Y cómo fue los hechos? Están los libros de Abercoy, están los libros de Leza, están los libros míos, simplemente hechos, no opiniones. No, no, pero no opiniones lo que pasó concretamente. Los discursos del Parlamento, de Reyes de Aglio, comunistas. El Partido Comunista, sí, el Partido Comunista no estamos discutiendo, lo le decimos el Frente Amplio en su totalidad. Los de la CNT, todos ellos, todos ellos, todos ellos se comunicaron con un acto de esperanza de que los comunicados 4 y 7 abrían la perspectiva de un gobierno nacional y popular, así se dijo, soñando con lo que era aquel momento del llamado peruanismo. Es decir, militares de seudia izquierda que asumían una actitud nacionalista y popular. Vuelvo a decir, son hechos, esto no son opiniones. Podrá decirse que tuvieron razón o no, pero que los hechos son esos, son incuestionables. También, también en ese momento el presidente Bordaberri llamó a defender la democracia ante este avasallamiento de los militares que no le querían admitir la designación de un ministro que él había elegido y los partidos tradicionales, no fue nadie a la Plaza Independencia, ¿no? También hay una parte de los partidos tradicionales que tienen que asumir que no se defendió la democracia en ese momento. Bueno, saque el nadie, yo estaba en la Casa de Gobierno. Saque el nadie. Fueron 500. Es decir, soy un buen testigo. Lo que sí es verdad es que el presidente Bordaberri estaba muy desgastado políticamente y no logró convocar a favor de la democracia. Esa es una realidad. Nosotros estuvimos, el Partido Colorado estuvo, pese... San Quineti, había unas decenas de personas en la plaza. ...que habíamos tenido con el presidente Bordaberri. Desgraciadamente estaba muy desgastado políticamente y por eso su convocatoria no fue tan fuerte. Pero lo otro son hechos, usted mismo los ha registrado Leonardo en sus libros. No es un tema opinable. Que todos los sectores del frente, vuelvo a decir, con la sola excepción del doctor Quijano, todos dijeron que los comunicados 4 y 7 abrían un camino de perspectiva y de esperanza. Así como dice Leonardo que no se puede generalizar porque fueron algunas personas del partido, de los partidos tradicionales que estuvieron allí en la plaza, tampoco se puede generalizar a una organización frente amplio que no se presentó como frente amplio a respaldar los artículos que pueden haber sido personalidades aisladas, pero el frente amplio como organización no respaldó los artículos 4 y 7. vuelva a los diarios y vuelva a los libros que registran todo eso. No es así. Fue todo el frente amplio. Fue todo el frente amplio. Incluso el propio general Sereñi que luego en otro momento dijo que reconoció que no había sido feliz su expresión. Él habla en un acto que se realiza en la calle la avenida 8 de octubre y hablo con el respeto la admiración y el cariño que le tengo a la distancia al general Sereñi. Él luego reconoció que se había equivocado. Él allí dice que se abría la perspectiva de un gobierno en que civiles y militares pudieran llevar adelante un programa de desarrollo. Él mismo lo dice. Él lo dice hasta donde tengo entendido y usted me podrá corregir porque lo vivió. Sus expresiones iban en que sí reconocía que hubo dirigentes que vivieron con simpatía y que no se hizo todo lo posible por enfrentarse a lo de febrero. Seguramente porque sí había diferencias internas respecto a cómo tomar el hecho. No que el frente amplio lo haya apoyado de manera orgánica y completa. De hecho, ¿cuáles fueron las expresiones de él en su momento? Bueno, las expresiones fueron declaraciones públicas comunicados comunicados y aquí tuvo a su vez sus dirigentes. Vuelvo a decir, son hechos muy claros que marcaron una enorme responsabilidad. Fue un hecho. Ellos en aquel momento en ellos predominaba que cayera Voladeri como presidente a que se resplandeciera la democracia y que todo funcionara dentro de las instituciones. Y vuelvo a decir, por eso destaque también la conducta del almirante Zorrilla, digamos, un ballista, entonces no, no activo por su condición de militar, pero que fue quien hizo y organizó la resistencia que hubo en la ciudad vieja por aquel famoso y legendario ya hasta altura bloqueo de la ciudad en apoyo a la institucionalidad y a que el presidente pudiera negociar con más fuerza con relación a los mandos militares. Luego la historia desgraciadamente transcurrió por otro lado. Tenemos que cerrar lamentablemente la nota. Hay historiadores que dicen que los partidos políticos utilizan estos eventos para echarse culpas, para adjudicarse culpabilidades y que había tal desconcierto en aquel momento también que en realidad no se defendió por parte de ningún partido político de la manera correcta la democracia en aquel momento. Por ejemplo, Carlos de Masi lo ha dicho en varias oportunidades, pero como usted dice, hay diversidad de opiniones también en torno a estos hechos que ocurrieron en aquel entonces. Los hechos no merecen opinión. Agarre el diario Sesiones, el Parlamento y va a tener allí todas las expresiones de los senadores, de todos los sectores, comunistas, socialistas, el propio Juan Pablo Terra, para nombrar a alguien también muy apreciado, todos en la línea de que el comunicado 4 y 7 no era el golpe de Estado, sino que habría un periodo de expectativa. Esto no es opinable. Ahora, usted me habla de los partidos políticos. Yo estoy hablando de la historia acá. Yo estoy hablando de la historia. Yo no estoy hablando de los partidos como partidos, ni me interesa ese debate como debate partidista. Lo que sí me preocupa es cómo la historia, desgraciadamente, se ha enseñado tan tergiversadamente en los últimos años que se han instalado falsedades gruesas. ¿Cuántas veces uno le pregunta a un chico con quién peleaban los tupamarros, con la dictadura militar? No, no, mira, no. Cuando vino la dictadura militar ya no había tupamarros. O sea, que ellos no lucharon con la dictadura militar. Fue antes, querían hacer una revolución para tirar abajo la democracia y sustituirla por una revolución. El tipo cubano. Es uno lo que admiran. Entonces, en ese sentido, esa tergiversación histórica es la que nos obliga, algo que nos obliga a vivir desgraciadamente aclarando lo que los hechos dicen claramente. que ustedes tienen ahí en el panel a un escritor o a un cronista histórico, por llamarlo de algún modo, que ha establecido muchas veces punto de vista claros sobre los hechos, vuelvo a decir, hechos, hechos. Sanguinetti, gracias por su tiempo. Un placer conversar con ustedes, como siempre. Buenas jornadas, que pase bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. 9 de la mañana.